¿Qué tal amigos? Las condiciones del tiempo se mantienen bastante estable aquí en nuestra región y solamente estamos sintiendo temperaturas algo frías en horas tempranas del amanecer. Hoy amanecimos aquí en la zona metropolitana con 12, 13 grados, bastante frío con respecto al día de ayer, pero las tardes están siendo agradablemente cálidas con temperaturas rondando los 27 grados como promedio aquí en la zona metropolitana. Lógicamente hay lugares del interior del estado mucho más fríos como se trata de la zona de Los Altos, la zona norte, ahí las temperaturas bajan más también en algunos puntos de la zona sur. Sin embargo en la costa se mantienen rondando los 32 en Puerto Vallarta, los 25 en el amanecer y en la zona de la costa alegre hacia Cihuatlán alrededor de los 34, 35 grados por la tarde hace calor y el amanecer con los 26 grados. En general estas condiciones del tiempo van a prevalecer en las próximas horas, pero hay alguna probabilidad que para el fin de semana tengamos alguna entrada de humedad del Pacífico que proporcione algunos chubascos, alguna lluvia ligera en zonas interiores fundamentalmente del estado. Esas son las condiciones generales, pero para que siempre se mantenga informado, consulte este video en mi página de YouTube, se puede inscribir totalmente gratuito. También nos podemos ver a la 1 15 2 15 3 15 en el programa GDLE Contigo en Televisa Canal 4 Guadalajara y además de eso en el canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Ahí los espero.